La Casa de Hidalgo firma dos convenios de colaboración. La Licenciatura en Lego y Literaturas Hispánicas recibe su documento de acreditación. Tendremos todos los detalles de la Exporienta 2019. Es su edición número 27. Con el entusiasmo y gusto de cada semana estamos saludando. A nombre de Radio y TV Nicolaita, bienvenidos. Ya iniciamos con carácter universitario. El 95.69 de los alumnos nicolaitas de licenciatura cursan programas de calidad. Esta cifra incrementó con la acreditación a la licenciatura en lengua y literatura hispánicas. Esto es parte del Consejo de la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades. El rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro refrendó el compromiso asumido desde el primer día de su administración para fortalecer las funciones sustantivas de la Universidad Michoacán. Enhorabuena. Por otra parte, le comento que la Facultad de Enfermería y Salud Pública celebró su aniversario. Son 61 años que han celebrado, siendo una opción entre los jóvenes para continuar sus estudios profesionales. Aquí le tenemos los detalles. Trabajar a partir de una política propositiva y transparente, optimizando el recurso que se recibe para ambos programas de estudio, es parte del compromiso adquirido por la actual administración en la dirección de la institución, aseguró Adriana Calderón Guillén, directora de la Facultad de Salud Pública y Enfermería de la Universidad Michoacana. Durante el festejo por el 61 aniversario de la institución, la directora destacó que la institución representa una excelente oportunidad para que los jóvenes egresados del nivel medio superior puedan continuar con sus estudios profesionales y participar de manera activa en la transformación del contexto social, mejorando la calidad de vida de la población. En su oportunidad y en representación del rector Raúl Cárdenas Navarro, Ana Teresa Malacara Salgado, directora general de Servicio Social de la Casa de Hidalgo, felicitó a la comunidad de enfermería por la labor que realiza procurando la salud de los michoacanos. Paralelamente se entregaron reconocimientos a personal docente, administrativo y estudiantes destacados. La Universidad firmó un convenio con la Cineteca Nacional. Esto ofrece un proyecto de filmes nacionales e internacionales, así como un diplomado sobre arte. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Cineteca Nacional firmaron un convenio de colaboración para ofrecer ciclos de cine nacional e internacional, cursos y diplomados sobre cine, el cual permitirá ofrecer nuevas alternativas culturales a la comunidad nicolaita y a la sociedad en general. Por otra parte, el director general de fideicomiso de la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo Arrangel, comentó que dicho convenio era de suma importancia para Morelia debido a su tradición cultural y para que cuenten con una presencia permanente de ciclos de cine de calidad, y no solo durante el tiempo que dure un festival. A su vez, el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Héctor Pérez Pintor, explicó que está previsto iniciar con cuatro ciclos de cine, el mexicano de los 70s y 80s, francés, contemporáneo y soviético. La exhibición de las películas se realizará en el Centro Cultural Universitario, espacio que será adecuado para la proyección de las películas. Y en cuanto a los cursos y diplomados, Pérez Pintor comentó que iniciará con el diplomado en Historia del Cine Mundial, que es ofrecido por la Cineteca Nacional y será impartido en línea para que lo puedan cursar quienes estén interesados tanto en Morelia como en el interior del Estado. De igual manera, se asignó otro convenio de colaboración con el Sistema de Administración Tributaria. Aquí los estudiantes podrán realizar servicio social y acceder a becas, incluso también tienen la posibilidad de obtener un empleo al término de su estancia. La Casa de Hidalgo y el Servicio de Administración Tributaria, SAT, firmaron un convenio de colaboración para que estudiantes puedan realizar su servicio social, acceder a becas e incluso tengan la posibilidad de obtener un empleo al finalizar su estancia. El rector Raúl Cárdenas Navarro explicó que por medio de este convenio, los estudiantes nicolaitas podrán vincularse con el sector productivo, que ha sido una de las principales demandas de las instituciones de educación superior, además de que forma parte de uno de los objetivos que impulsa esta nueva administración nicolaita y una de las funciones sustantivas en la universidad. Por otra parte, Fernando Muedano Villegas, subadministrador de Recursos y Servicios de Morelia, en el SAT, reconoció la formación integral que reciben los estudiantes nicolaitas y por ello se congratulan de contar con un convenio de este tipo que beneficia a ambas instituciones. Por tercera ocasión se desarrolló la Expo Tutoría, esto en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Aquí se estrechó la relación entre estudiantes y maestros. Van a fortalecer el perfil humanístico que caracteriza a nuestra universidad. Con la finalidad de que los estudiantes tengan un mayor aprovechamiento durante su paso por el bachillerato y cuentan con una educación integral, se inauguró la tercera Expo Tutoría en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás. Al respecto, el regente de la institución, Miguel Ángeles Hernández, explicó que se busca proporcionar herramientas para fortalecer el trabajo académico de los estudiantes por medio de una atención psicopedagógica que se ha implementado con éxito en los niveles de licenciatura y posgrado. En su oportunidad, Alma Rosa Ayala Virelas, coordinadora de la Responsabilidad Social y Formación Docente, quien acudió con la representación del rector Raúl Cárdenas Navarro, reconoció el esfuerzo y trabajo de quienes participan en el programa con un trabajo constante que estrecha las relaciones entre los estudiantes y maestros, fortaleciendo el perfil humanístico que caracteriza a la enseñanza en la Casa de Hidalgo. A su vez, la coordinadora del programa de tutorías del Colegio de San Nicolás, Leticia Sesento García, manifestó que el tutor es una figura importante en la vida del estudiante, ya que con su apoyo y orientación se proporcionan tanto habilidades para el estudio como para las actividades personales. Es de señalar que la expo tutoría comprende un stand para la lectura con cuentos y leyendas, módulo de información sobre los servicios que ofrece la Casa de Hidalgo, una exposición de carteles motivacionales, así como una serie de charlas sobre temas de interés para los estudiantes. Vamos a esta pausa y tenemos mucho más que ofrecerle, tenemos entrevistas e invitaciones. Regresamos. Acércate y define tu futuro profesional a través de Exturienta 2019. La cita será el 20 de marzo en la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo. Universidad Michoacana. Inspirando e innovando tu futuro. ¡Decide ahora! Hola, mi nombre es David Zamora Cruz. Soy estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente, curso el sexto semestre de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses. Elegí mi carrera ya que quiero generar un cambio en materia de seguridad en mi estado. Aunque mi carrera es de reciente creación, contamos con el apoyo del gobierno del estado a través de convenios con la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría y otras instancias gubernamentales. ¿Qué esperas? Ven a la Universidad Michoacana. ¡Sé parte de ella! En el estudio ya está listo Fernando Jaramillo para platicar con nuestra invitada. Es la Coordinadora de Responsabilidad Social y Formación Docente Alma Rosa Ayala. Van a conocer los detalles aquí de la vigésimo séptima edición de la Expo Orienta 2019. Vayamos con ellos. ¿Qué tal? Así ya nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas y se encuentra en el estudio la doctora Alma Rosa Ayala Virelas, quien es la Coordinadora de Responsabilidad Social y Formación Docente de nuestra máxima casa de estudios. Con ella vamos a hablar acerca de un evento ya tradicional en la Universidad Michoacana, que es la Expo Orienta, tanto la que se va a llevar a cabo aquí en Ciudad Universitaria, como también en algunas sedes alternas. Le doy la más cordial bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Al contrario, qué bueno que nos visita. Pues coméntanos un poco acerca de lo que va a ser la Expo Orienta en esta ocasión, que ya es la vigésima séptima edición que se lleva a cabo. Pues esta edición de la Expo Orienta es la número 27, en la cual se presentará, como ya saben, la oferta académica de la Universidad Michoacana. Y en esta ocasión además queremos exaltar la presencia de la Universidad Michoacana en todo el estado. Por eso se está haciendo un énfasis particular en las unidades profesionales de Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas y el Balsas, así como la oferta académica en línea que tiene la Universidad Michoacana. También queremos hacer presencia importante del bachillerato en esta nueva edición de Expo Orienta. Doctora, lo que yo creo que es importante que comentemos, porque seguramente la Expo Orienta lleva ya 27 años de llevarse a cabo, pero habrá muchos jóvenes que no saben exactamente de qué se trata. Esto porque algunos apenas van a salir del nivel de medio superior. Entonces me gustaría que les informara a todos ellos en qué consiste la Expo Orienta, cuál es la finalidad que tiene. Pues mira, la Expo Orienta, que valga decir que es el evento más importante de información para los jóvenes, que van a elegir una carrera, tiene como objetivo desde su nacimiento precisamente acercar de manera directa a los jóvenes con las posibles opciones que tienen para continuar sus estudios en licenciatura. Por eso es que además la presencia de Expo Orienta se ha aperturado para que vengan o asistan otras universidades que también presentan aquí su oferta académica. El objetivo es pues que los jóvenes de primera mano a través de la información que reciben tanto de profesores como estudiantes que participan en los stands de la Expo Orienta, información acerca de cómo están construidos los planes académicos, cuáles son las carreras que existen e incluso las opciones que tienen aún después de cursar una carrera universitaria. Por eso también se les oferta el posgrado en sus diferentes niveles, maestrías y doctorados. Es decir, Expo Orienta se oferta tradicionalmente desde la Universidad Michoacana desde hace 27 años como el evento en el cual la sociedad michoacana puede conocer la oferta académica de la universidad y con ello poder tomar una mejor decisión respecto a la carrera que van a elegir. Doctora, un punto muy importante que hemos considerado tratar aquí es que habrá 67 stands, 32 conferencias y 12 talleres. Y algo que también platicábamos que es muy relevante es que los jóvenes van a tener la oportunidad de ser llevados como de la mano por algunos de los guías que estarán en los stands para informarles mejor. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Pues mira, la dinámica más o menos que se ha realizado y gracias al gran apoyo que tengo del equipo de trabajo de la coordinación, así como de muchos jóvenes de servicio social que van a apoyarnos esos días, es que vamos a recibir a los jóvenes y los vamos a llevar efectivamente por los pasillos de Ciudad Universitaria, pues para que vayan sintiéndose integrados a la vida universitaria, pero acercándolos también a cada uno de los stands que se van a presentar. Como tú ya mencionaste, son alrededor de 67 en los cuales además de presentarse, decíamos la oferta académica de la Universidad Michoacana, estarán presentes otras universidades. Ellos van a poder conocer de viva voz qué es lo que se oferta en la Universidad Michoacana y en ese proceso podrán acceder a estas conferencias que están enfocadas al asunto de la orientación vocacional y algunos talleres en donde de manera específica algunas carreras presentan lo que se puede aprender dentro de una carrera o una licenciatura, una ingeniería dentro de la universidad. Tendremos también un taller donde se va a ofertar o se les va a exponer la parte deportiva de la Universidad Michoacana, se les va a hablar de todas estas actividades que complementan además de su formación académica, su formación como personas, porque la idea del Exporienta es que se decidan por la Universidad Michoacana a partir de reconocer todas las capacidades que la universidad tiene, tanto en oferta académica como en complementos de esa oferta académica, es decir, vinculación, deportes, tutorías, departamento psicopedagógico, es decir, todos los elementos que compone esta nuestra máxima casa de estudios. Lo que es muy importante resaltar es que de manera alterna se van a llevar a cabo, casi de manera alterna, porque van a ser el día 19 de marzo en Ciudad Hidalgo y el 20 de marzo en Lázaro Cárdenas. ¿En esta ocasión se ofertará lo mismo con la misma capacidad o qué es lo que la gente podrá tener la oportunidad de apreciar en estas Exporientas alternas que se van a llevar a cabo en estas ciudades? Mira, la intención de extender la Exporienta a Ciudad Hidalgo y a Lázaro Cárdenas tiene como intención que las personas de aquella región se acerquen a la oferta académica de la universidad, por lo tanto, además de hacer énfasis en lo que ofrecen las unidades profesionales, lo que vamos a hacer es también llevar a las personas que representan a cada universidad, a cada dependencia, perdón, de la universidad a esos lugares. La mayoría de las dependencias asisten y de manera directa dan información al público asistente, pero sobre todo se pone énfasis en la propia oferta académica de la unidad profesional a la que vamos a asistir. La idea es que, aunque no es lo mismo que en Morelia, porque las unidades académicas son un poco más pequeñas y porque las regiones no tienen la misma concentración de público que en Morelia, sí queremos llevar toda la oferta completa a la Universidad Michoacana, que se queden con nosotros, ya sea en estas unidades profesionales, en la educación a distancia, pero obviamente que conozcan también todas las carreras que tenemos en la ciudad de Morelia y que puedan decidir si se quieren quedar en su región y aprovechar las oportunidades que les da ahí la universidad o se vienen a Morelia a otras opciones que no hay aquí. Quisiera enfatizar dos datos importantes, por ejemplo, la carrera de comercio internacional la tiene la Universidad Michoacana, pero solo en la unidad profesional de Lázaro Cárdenas. Entonces, para los jóvenes que están interesados en esta carrera, tanto de la región, por la razón de que ahí se encuentra el puerto y otros que no vivan ahí, pero que puedan estar interesados, pues se van a tener que movilizar ahí. En cuanto a la oferta de educación a distancia, la universidad oferta una carrera que está vinculada con la administración, que solamente se da en línea. Esto es una de las ofertas que tiene la universidad y que amplían la cobertura y que le dicen a la población, pues que no solamente estamos en Morelia, estamos en todo el estado y las ofertas que tenemos de educación, pues son variadas en sus diferentes modalidades. Bueno, pues ahí está la información muy interesante, del 13 al 15 de marzo en Ciudad Universitaria, del 19 de marzo en Ciudad Hidalgo, 20 de marzo en Lázaro Cárdenas. Estarán apareciendo ahí en su pantalla los datos para quienes estén interesados en informarse más acerca de este importante evento. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarnos y de verdad hacemos una extensa y calurosa invitación a toda la población, no solamente los jóvenes, por favor, padres de familia, acompañen a sus hijos, conozcan la oferta académica, acérquense a la Universidad Michoacana, que sigue siendo la institución más importante de educación en el estado. Conozcan todas las opciones que tienen, no siempre se vayan por la de siempre, la del maestro que les cayó bien, elijan la mejor opción y eso lo pueden hacer a través de conocer y acercarse con nosotros a Exporienta Universitaria. Bueno, pues ahí está hecha la información, la doctora Alma Rosa Ayala Virelas, quien es la coordinadora de Responsabilidad Social y Formación Docente. Continuamos con más, aquí en Los Nicolaitas. El Consejo Estudiantil de la Facultad de Economía realizó la primera jornada de difusión sobre sexualidad y violencia de género, titulada Rumbo al 8 de marzo. Recuerden que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Esto es con el fin de fomentar entre la comunidad universitaria un entorno saludable y armonioso en donde se promueva el respeto y la integridad de la dignidad de las personas. En otro tema, quiero comentarles que en la Facultad de Ingeniería Civil se realizó el conversatorio sobre las nuevas masculinidades en el cual se invitó exclusivamente a los hombres. Previo a la celebración por el Día Internacional de la Mujer, se realizaron una serie de actividades para reflexionar y fomentar la cultura de igualdad en la Universidad Michoacana. A través de un conversatorio donde solo fueron invitados los varones de la Facultad de Ingeniería Civil, titulado Nuevas Masculinidades, participaron Diana Andrade Zavala, representante institucional de la Red de Género de la Casa de Hidalgo, quien analizó y reflexionó sobre el comportamiento y las malas prácticas que generalmente arrastran desde la infancia a los hombres con el propósito de cambiar la forma de pensar y actuar con las mujeres. Mientras que Erika Aceves Herrera, jefe del Departamento de Capacitación del Instituto de la Mujer Moreliana, mencionó que se trabaja para revertir las desventajas que enfrentan las mujeres, así como la violencia que persiste en Michoacán. Por su parte, el director de la Facultad de Anfitriona, Wilfrido Medina, mencionó que en Ingeniería Civil se tiene una comunidad estudiantil de 1814, donde 330 son mujeres, lo que representa el 18% del total de alumnos en licenciatura y el 30% en posgrado. Sumado a ello, las mujeres son quienes representan a sus grupos y el reconocimiento al mejor promedio en la generación lo obtuvo una mujer. Mencionó que día a día conviven con mujeres, sin embargo, muchos han sido educados de tal manera que no hay un respeto por ellas y por clichés y acciones relegan al género femenino. A través de este conversatorio, analizaron desde puntos de vista diferentes y crear una formación integral hacia los estudiantes. Es precisamente el director de esta facultad, Wilfrido Martínez, que nos comenta que fue a través de una campaña de concientización que se erradican malas prácticas en esta facultad. Así lo dijo. Las mujeres, bueno, como dice usted, merecen todo nuestro respeto y en general en los salones son bien respetadas por los alumnos. Cada mujer en su salón se desenvuelve adecuadamente y muchas de ellas son jefas de grupo y son los primeros lugares que tenemos de los egresados. De hecho, la última mujer, Azucena Karen Alvarado Pérez, fue la mejor egresada de toda la generación. Eso fue celebrado en el acto del día 27 de febrero. Y bueno, pues lo que hacemos es este tipo de eventos y estar platicando constantemente con los muchachos, con los alumnos, para que se tome conciencia y se tenga este respeto, no nada más de dientes para afuera, sino de manera integral en todo nuestro comportamiento, en el aula, en lo deportivo y en la convivencia general y diaria con las mujeres que tanto respetamos. Y queremos que, bueno, pues se extienda esto en toda la comunidad universitaria. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales tiene abierta la convocatoria para participar en la primera semana de protección fiscal y defensa del contribuyente 2019, se va a realizar del 25 al 29 de marzo. La Casa de Hidalgo, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, invita a la comunidad universitaria interesada a participar en la primera semana de protección fiscal y defensa del contribuyente 2019, que se realizará del 25 al 29 de marzo en las instalaciones de dicha dependencia nicolaita. El evento es organizado por el Cuerpo Académico en Formación, Derechos Humanos y Garantías Jurisdiccionales, derivado del convenio de vinculación entre la Casa de Hidalgo y la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la PRODECON México, contando con la participación de destacados ponentes especialistas en el tema. Para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 317-3497, 313-1412 y 312-2575, extensión 33. En Químico-Farmacobiología se va a realizar el primer Diplomado en Ciencias Farmacéuticas. Se iniciaron las actividades de la primera edición del Diplomado en Ciencias Farmacéuticas que organiza la Facultad de Químico-Farmacobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de su planta docente. El presidente del Comité Organizador y profesor de la Facultad, Rafael Zamora Vega, explicó que el Diplomado fue creado a fin de fortalecer y actualizar al estudiante, al docente, profesionista y personal industrial sobre el conocimiento científico y tecnológico en el área farmacéutica, cosmética y hospitalaria. El Diplomado consta con un total de 207 horas que concluyen el 17 de agosto, el cual ofrece la opción de titulación para los alumnos que están cursando el décimo semestre y participan tanto estudiantes como docentes, profesionistas e industriales afines en el área. Consta de seis módulos, farmacobiología, farmacognosia, diseño de formas farmacéuticas, cosméticos y cosmecéuticos, biotecnología, farmacéutica, así como contabilidad, finanzas y calidad. El Diplomado se estará impartiendo los fines de semana en el Auditorio de la Facultad en horarios de 4 a 8 horas, los días viernes y de 9 a 3, los días sábados. Con esto ponemos punto final. A nombre de mis compañeros yo me despido, soy Ariri Sánchez, lo esperamos la próxima semana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!